Muy buenos días amigos y amigas del Cooperador TV, como cada domingo abrimos nuestras puertas para ofrecerles a todos y a todas ustedes un contenido cargado de informaciones del sector cooperativo. En el día de hoy nos encontramos en el local de la Asociación Dominicana de Enfermeras Graduadas, ADEP. Prometemos un contenido cargado de informaciones fructíferas. No se vayan de ahí. Las cooperativas deben ser el motor que desarrolle las partes más débiles de las comunidades. Papa Francisco. La Confederación Latinoamericana de Cooperativas de Ahorro y Crédito COLAC invita al sector cooperativo dominicano a participar de la XIV Convención Financiera Cooperativa Latinoamericana del 7 al 10 de septiembre en el Hard Rock Octel y Casino en Punta Cana. Para información e inscripción del evento, info arroba colac punto cop o a través del CONACOP en el 809-686-1151. La verdadera educación es la habilidad de cooperar con los demás y se logra con dulzura y amor al prójimo. La educación es la llave maestra que abre todas las puertas. En breve volvemos con el Cooperador TV. Cooperativa de Servicios Múltiples de Profesionales de Enfermería, COPROEN, donde ofrecemos soluciones a las necesidades de nuestros socios y socias, contribuyendo así en el bienestar de su calidad de vida y al desarrollo integral del país. Préstamos, ahorros, depósitos a plazo, seguros de vehículos, de incendio, de vivienda, entre otros. Contáctenos en nuestra oficina principal en la César Nicolás Penso Número 12, GASCUE. COPROEN, unidos para un futuro mejor. ¿Te enteraste? COP Médica te monta en un carro cero kilómetros. Por cada 500 pesos que deposites en tus aportaciones, inmediatamente estarás participando en esta gran rifa. ¿Qué esperas? Visítanos y participa ya. COP Médica. Protegiendo tu futuro. Abierta para todo público. Con nosotros puedes volar alto, porque somos parte de tus sueños, sin importar fronteras. En todas tus metas estamos contigo, porque confiamos en ti. Cuatro sucursales con equipos profesionales que brindan asesorías financieras a nuestros clientes. COP Herrera, un concepto diferente del cooperativismo. COP Herrera, caminando con seguridad, junto a ti. Todo lo relativo al movimiento cooperativo dominicano, véalo en el periódico El Cooperador, un compendio de informaciones, reportajes, artículos y entrevistas. Adquiera gratis nuestras ediciones todos los meses en la cooperativa más cercana, El Cooperador, un órgano de multimedia con a COP. Disfruta en familia con COP Herrera, del 12 al 14 de agosto de 2016. Vámonos a compartir en familia la alegría de ser cooperativista al Hotel Now Larimar Resort, a Nespat Punta Cana. Para mayor información, llámanos al 809-530-4171. Disfruta en familia con COP Herrera. Regresamos con El Cooperador TV. Bien, amigos, amigas, ya estamos de vuelta en su programa El Cooperador TV. Recientemente estuvimos en un seminario que hiciera el Consejo Nacional de Cooperativas con ACOP. Allí estuvieron presentes representantes del Movimiento Cooperativo de la República Dominicana. Habló el profesor Julito Fulcar Encarnación, presidente del organismo. También habló el presidente de la Federación de Cooperativas del Este. Veamos qué pasó allí, en este interesante lugar. El evento que hoy inaugura el CONACO es un evento trascendental de suma importancia para el quehacer cooperativo de la República Dominicana debido a que trata sobre uno de los aspectos determinantes justamente en la planificación estratégica de la cooperativa y dentro de ello en lo que tiene que ver en los procesos de desarrollo en las diferentes herramientas que los procesos actuales, los procesos modernos demandan para la cooperativa. Considero que da un paso adicional de avance el CONACO y con ello incentiva a las cooperativas afiliadas a esta entidad de organización y de los procesos de que debe desarrollar la actividad cooperativa en la República Dominicana a la par de la modernidad que llevan las organizaciones. Creo que con el mismo tendremos la oportunidad de conocer en un referente comparado y dentro del propio ámbito de la República Dominicana, cuáles son las mejores prácticas en lo que es planificación, sistema de riesgo, sistema estratégico, y lo que es la apertura con la novedad del sistema de información y la tecnología de la comunicación insertada en la actividad del cooperativismo dominicano. Así que saludamos esta iniciativa del CONACO y la persona del licenciado Julito Furcal por siempre tener la visión de desarrollar actividades como estas que son sumamente novedosas y con la misma complementan el proceso de fortalecimiento institucional de las cooperativas en la República Dominicana. Muchas gracias. Buenas tardes. Queremos darle las gracias al Consejo Nacional de Cooperativas por habernos tomado en cuenta en este seminario-taller que va a hacerle mucha ayuda y de mucha importancia para el desarrollo de las cooperativas que vienen creciendo, ya que el sector ahora mismo ocupa uno de los principales lugares en la economía de la República Dominicana y tenemos que seguir educando y fortaleciendo a los directivos como a los empleados de las empresas cooperativas. Muchas gracias por la oportunidad que nos da de expresar en nombre de nuestra cooperativa, de los servidores judiciales, desde ya saludar esta importantísima actividad que viene protagonizando el CONACO ya desde hace muchos años, ya esto se ha hecho a modo de una tradición haciendo honor, honrando a lo que es esa regla de oro del cooperativismo, de la educación, en donde el CONACO haciendo honor a ese precepto del aspecto de lo que es la organización en el mundo cooperativista, que viene desarrollando este estratégico y general para todo lo que es el movimiento cooperativista y que realmente sirve también como aquel principio del cooperativismo, lo que es la integración dentro del movimiento, en donde nos damos cita aquí a una gran gama de cooperativistas para aprender y nada, ir a aplicar estos conocimientos en nuestras respectivas cooperativas. Desde ya saludamos al CONACO y felicitamos y desde ya está prácticamente garantizado lo que habrá de ser el desarrollo de esta importantísima actividad aquí. Primero, nos ayuda la gobernabilidad, porque cuando hablamos de desarrollo gerencial y estratégico, lo que nos dice a nosotros que nos asegura o nos ayuda a asegurar el futuro. Y una de las cosas más inciertas en estos momentos en cualquier país del mundo es el futuro, porque como está este capitalismo de salvaje, lo cooperativista, que es un estilo de vida diferente, solo una buena gerencia y un desarrollo estratégico es lo que nos puede ayudar a nosotros a permanecer en el sistema. En este momento, todos los negocios están pasando, están atravesando por una situación difícil. Solo el cooperativismo, porque no ve el dinero, si no ve al hombre, ve un desarrollo integral del ser humano, pues nos está yendo un poco más cómodo, porque cuando el hombre trabaja contento, cuando el hombre trabaja en unión, pues las cosas se hacen más fácil. Por eso, este taller lo que viene a consolidar es que los gerentes de cada cooperativa, pues aprendan de que cada día más hay que vivir en comunidad y ese estado de situación al final, que nosotros podamos tener un balance social, porque el cooperativista lo que trata es de reducir la brecha entre el rico y el pobre. Y de eso se trata. Entonces, este taller viene a preparar a los gerentes para que podamos durar un poco más y que los negocios de nosotros nos vayan mejor. Bueno, el tema que va a tratar el Consejo Nacional de Cooperativas Conaco es muy importante para todas las cooperativas, principalmente para esas cooperativas pequeñas que todavía no han podido definir un plan estratégico. van a tener la oportunidad aquí de adquirir las herramientas y pueden tener la certeza que a partir de aquí van a poder desarrollar un plan estratégico eficiente para sus cooperativas. Nosotras somos TECOPUNACÉ y nos sentimos grandemente agradecidas ya que hemos sido invitadas a este grandioso evento donde realmente para el sector cooperativo es una maravilla, ya que allí vamos a obtener nuevos conocimientos. Bien, un saludo cooperativista desde la Cooperativa de Profesionales de Infermería COPROEN. En esta ocasión le habla a su nueva presidenta, la Enciedad Daisy Javier, quien estamos aquí en este lugar, en el DREAMS, acompañando al Consejo Nacional de Cooperativas en esta capacitación que tienen para todos los cooperativistas. Como siempre, el CONACOP innovando, como siempre, para que nosotros tengamos conocimiento para aplicar en nuestras cooperativas bases. En esta ocasión también vengo representando a COPSEGURO, que es una empresa, la única cooperativa de seguro, por lo que invitamos a todos que usen su servicio. COPROEN es una empresa que siempre está presta a colaborar con la educación. Así que muchas gracias. Estamos aquí en el Hotel de Inla Romana, donde estamos participando en el Seminario Taller Estratégico sobre Desarrollo Cooperativo, que es auspiciado por CONACOP para Gerencia Cooperativa y para Dirigentes Empresariales Cooperativos. Nuestro propósito en el día de hoy es fortalecer nuestro conocimiento para así poder llevarlo a nuestra cooperativa. Y realmente los temas que se están tratando en el día de hoy son temas que están acordes con el trabajo que nosotros estamos haciendo ahora mismo. O sea que nosotros estamos desarrollando, con la ayuda de la Fundación Reserva País, nuestro plan estratégico, donde abarca el plan de marketing y el plan de negocio. Somos de la cooperativa Victoria de Jesús y Amigos, una cooperativa de ahorros y crédito, donde siempre participamos con los talleres que hace el CONACOP. Entendemos que son de muy buena producción para las cooperativas, porque nos ayudan a la conexión, al desarrollo y a todo realmente lo que necesitamos las cooperativas, que es la integración. Conocemos, nos integramos a las diferentes cooperativas y realmente entendemos que es bueno. Padre Celestial, tú que moras en las alturas, te alabamos y te bendecimos. Te damos gracias, Señor, por permitir estar en este lugar. Gracias, Señor, por la sabiduría que diste a los organizadores de este seminario-taller. Gracias, Dios, porque sabemos que Él mismo dará frutos en nuestro sector cooperativo y de manera particular a cada cooperativa que se encuentra representada, con cada directivo o dirigente. Gracias, Dios, porque sabemos que esto es para nuevos conocimientos. Y por eso, Señor, porque sabemos que es así, decimos amén. Y dejamos con las palabras formales de bienvenida al Señor Juan Miguel Sedano. Lo recibimos con un fuerte aplauso. A nombre del Consejo Nacional de Cooperativa y a nombre de la Federación de Cooperativa de la Región Este, FECOReste, que me honro en presidir, pues tengo el honor de darle una cálida bienvenida en esta tarde a todos ustedes y decirles que deseo o deseamos que se sientan como en su casa. Nosotros en estos tres días estaremos prestos a cuidarlos para que así sea, que se sientan como en su casa. Pero también queremos hoy recordarles que el cooperativismo es una ideología, es una forma de pensar. Si se quiere decir, es un estilo de vida donde nos adornan principios y valores que nos hacen ser diferentes a los demás, cuyo norte es el ser humano, donde nosotros actuamos y, por ende, debemos ser diferentes. Si estamos adornados de principios y valores, hoy estamos haciendo acopio de uno de esos principios, que es el principio de la educación, pues el CONACO sabe que sin educación, pues seguro, que no hay desarrollo. En ese sentido, yo quiero dejar hoy claro, en estas palabras de bienvenida, que somos nosotros los cooperativistas, que no estamos solos. Ya en Dominicana somos más de 1.300.000 cooperativistas y somos más de 700 cooperativas que tenemos la responsabilidad de estrechar un poco la franja entre la desigualdad que existe. Hay mucha gente que espera de nosotros y mediante la educación es la forma de hacer un mundo mejor y que nuestros hermanos tengan mejor calidad de vida. Reiteramos, a nombre del CONACO y FECORETE, que la pasen bien y que tengan un buen estadía acá en la tierra donde sale el sol. Agradecemos esas palabras de Juan Miguel Sedano. Junto a eso agradecemos también la presencia y la solidaridad de cada uno de ustedes, mujeres y hombres cooperativistas. Es grata la ocasión para escuchar las palabras centrales a cargo de nuestro presidente del Consejo Nacional de Cooperativa, el profesor Pulido Fulcar. Queridos dirigentes y líderes cooperativistas y queridas mujeres aquí presentes, buenas tardes a todos. Este seminario de taller se enmarca dentro de lo que es la planificación operativa que cada año organiza el Consejo Nacional de Cooperativas con miras a mantener al día al sector cooperativo organizado en la República Dominicana acerca de los adelantos que se registran en los ámbitos económico, financiero, gerencial y estratégico, no solo de nuestro sector, sino de la República Dominicana, de la región y del mundo, porque como todos sabemos, vivimos ya en el marco de una aldea planetaria y en el marco de esa aldea planetaria, la competencia de cualquier institución cooperativa es el mundo. Es decir, en cualquier parte del mundo, una cooperativa por recóndida que esté en la República Dominicana tiene competencia y entonces el sector cooperativo tiene que actuar consciente de ello para poder salir airoso de las exigencias que representa el mundo actual en el marco del cual no desenvolvemos. Dos conceptos básicos convocan este taller, lo estratégico y lo gerencial. En el ámbito estratégico, el sector cooperativo de la República Dominicana tiene que seguir marcando el paso en América Latina y el Caribe, tomando decisiones importantes que garanticen el sostenimiento del espacio cooperativo y para ello es necesario tomar decisiones concretas en el marco de este año. En primer lugar, es necesario que el sector cooperativo como un punto estratégico de relevancia termine de una vez y por todas lo que tiene que ver con la reforma al marco jurídico cooperativo de la República Dominicana de forma tal que en la próxima legislatura en el Congreso de la República se esté debatiendo la reforma a las leyes que ríen el sector cooperativo organizado. En ese sentido, aprovechamos este escenario para informarles a ustedes que en los próximos 15 días el sector cooperativo dominicano encabezado por el CONACOP y las federaciones estaremos convocando a todas las cooperativas del país conjuntamente con el IDECOP para presentarle el consenso a que hemos arribado las organizaciones los organismos de integración y el Instituto de Desarrollo y Crédito Cooperativo en lo que tiene que ver con la reforma a ese repertorio jurídico cooperativo de la República Dominicana. Ya hemos consensuado la reforma a todas absolutamente todas las leyes que rigen el sector cooperativo y estamos proponiendo al sector para luego llegar al Congreso de la República la propuesta para conocer un código cooperativo que a partir de su aprobación será el que normará al sector cooperativo organizado en la República Dominicana. Hay otro elemento importante de carácter aparentemente coyuntural pero que para el sector cooperativo resulta muy estratégico y muy significativo y es lo que tiene que ver con el debate actual que hay en el escenario nacional en torno al tema de la aprobación de una nueva propuesta en lo que tiene impositiva para todos los sectores de la República. Como todos ustedes saben al sector cooperativo organizado en la República Dominicana no se le perdone el crecimiento sostenido que ha venido experimentando. Cuando otros sectores han crecido en un solo dígito precisamente el sector cooperativo organizado ha crecido en promedio por encima del 24% mucho más duplicando más que duplicando al sector financiero tradicional y mucho más que el promedio del cooperativismo en América Latina y vaya a ver con la eficiencia y la eficacia con que nuestros dirigentes y nuestros gerentes y recursos operativos han venido manejando estas instituciones para que hayamos logrado el crecimiento económico financiero y en el ámbito gerencial que hemos acusado en los últimos 15 años en el sector cooperativo organizado del país. De tal manera que nosotros tenemos que estar atentos para que cuando se comience a hablar del tema de la reforma fiscal en la República Dominicana garantizar que el sector cooperativo esté presente en el escenario de discusión y de decisión de esa propuesta para defender el derecho que tenemos las cooperativas en la República Dominicana a que esa reforma se pueda hacer pero sin tener que sacrificar al sector cooperativo y a los bolsillos de los más deposeídos del país. El otro elemento importante que tiene que ver estratégicamente el sector cooperativo tiene que ver con la posibilidad del establecimiento de alianza público-privada para seguir desarrollando el cooperativismo en la República Dominicana. Y a esto quiero ponerle un paréntesis. Muchos de nosotros los cooperativistas hablamos bastante de la necesidad de que nos acerquemos a los gobiernos y a los estados tomamos resoluciones en los eventos nacionales e internacionales pero cuando llega la oportunidad tenemos miedo o porque unos militamos en un partido o porque otros no somos apartidistas y no queremos juntarnos con los del gobierno porque tenemos temor y ahí está una de las grandes debilidades del sector cooperativo que por eso generalmente en los países no nos toman en cuenta porque no hemos sido capaces de procurar llegar a esos escenarios de toma de decisiones llevar nuestras propuestas y ser capaz de presentar propuestas y planteamientos de alianzas estratégicas con los gobiernos para seguir desarrollando el sector cooperativo. Un dato importante como paso trascendente les señalo lo que tiene que ver con el cooperativismo en América Latina y el Caribe. En Honduras el segundo país más pobre de la región el cooperativismo ha acusado un desarrollo extraordinario. El gobierno firmó recientemente con ellos y con la asesoría de un conjunto de expertos provenientes de la Escuela Andaluza de Economía Social y otros que tuvimos en el que tuve el honor de estar colaborando con ellos y se formó ese se firmó ese pacto por la economía social. El gobierno de Honduras vino a la República Dominicana a ver las experiencias de Banca Solidaria implementó el programa de Banca Solidaria en Honduras tomando el modelo de República Dominicana con la única diferencia de que los servicios y los préstamos que le están dando a los ciudadanos y ciudadanas de Honduras lo están dando a través de las ventanillas de las cooperativas pero eso se ha logrado porque ellos han tenido el valor de acercarse al gobierno y decirle vamos a discutir vamos a ver cuáles cosas podemos hacer juntos por el país y eso es lo que tiene que hacer el cooperativismo de la República Dominicana para que sigamos ampliando el espacio cooperativo en el país. Es importante que en materia de gerencia nosotros sigamos calificando cada vez más a nuestros recursos humanos tanto operativos gerenciales como políticos o dirigenciales y es importante imprescindible imperativo trabajar el tema tecnológico para contribuir a eficientizar y modernizar los servicios y productos que ofertamos a nuestros asociados para que no puedan tener la más mínima justificación para irse al lado del frente porque allí le ofrezcan mejor servicio. Ya sabemos que en el mundo de hoy en el mundo de la competencia no existen clientes cautivos que la gente se va donde el que mayor le ofrezca con mejores condiciones y le ofrezca los servicios o pregúntense a ver si no es verdad que un socio de nuestra cooperativa también está en 5 o 6 cooperativas porque va buscando de bote en bote donde encontrar oportunidades para adquirir los servicios que necesiten. De tal manera que es un gran desafío que tenemos los cooperativistas de la República Dominicana que somos uno de los países que tienen los recursos humanos mejores calificados de la región pero que tenemos que ampliar como equipo esa visión estratégica para seguir fortaleciendo la eficiencia y la eficacia cooperativa. Es necesario que nosotros nos veamos como equipo y que entendamos que la cooperativa más grande de la República Dominicana o de cualquier parte de la región es más pequeña que cualquier banquito o cualquier entidad financiera de nuestra región y en consecuencia y en consecuencia el modelo económico neoliberal que dirige el mundo de hoy no cree en la eficiencia y la eficacia de las pequeñas y medianas empresas sino que prioriza y privilegia las multinacionales y nosotros estamos en capacidad de intercooperando internacionalizando nuestros productos y servicios hacer del cooperativismo la gran internacional que sea la más grande empresa no solo de la región de América Latina sino de todo el mundo que vive el cooperativismo y bienvenidos a este seminario Es grata la ocasión de llamar a nuestro segundo vicepresidente del Consejo Nacional de Cooperativa quien va quien tiene la explicación de la metodología del día de hoy Lo recibimos con un fuerte aplauso a Eduardo García Muy buenas tardes estimado cooperativista espero que se sientan bien hay que destacar y valorar el esfuerzo que ha hecho la comisión que preparó la programación de este seminario de ayer sobre desarrollo estratégico y gerencial cooperativo garantiza garantiza esta programación elaborada por esa honorable comisión la suficiente productividad de este magno evento programación esta que tiene en su contenido cinco conferencias y un panel en el cual se desarrollarán tres temas además de una jornada de trabajo en equipo todas las cooperativas tienen un propósito todas están definidas como una asociación de personas pero las cooperativas son más que eso son una asociación de personas que ponen un capital en común y eso tiene un propósito y tiene una responsabilidad entonces ¿cómo se desenvuelve una cooperativa? ¿cómo se desenvuelve la reencia de una cooperativa? tiene diferente manera de hacerla lo puede hacer en conflicto y todos sabemos hacia dónde llega el conflicto la herencia de una empresa de una institución cualquiera tiene como propósito desarrollar la institución la organización y su responsabilidad fundamental es que la organización se desarrolle presta innove y pueda satisfacer las necesidades de sus socios en el caso de una cooperativa o las expectativas de su cliente en el caso de una empresa de otro bueno con igual ¿cuál es la estrategia? toda empresa define una misión y la misión se define al momento de votar el estatuto cuando usted dice ¿para qué es esto? si ¿para qué vamos a hacer esta cooperativa? ah esa cooperativa la vamos a hacer para generar empleo bueno usted no puede pretender ganar otra cosa que no sea generar empleo pero la vamos a hacer para producir aguacar entonces no me siempre mando que usted no definió eso como misión si usted tiene clara misión entonces va a tener clara la estrategia cooperativa de servicios múltiples procesadores de la harina copro harina en la calle summerwells número 52 villajuana la mejor harina búsquela en copro harina o llámenos al teléfono 809-262-0437 copro harina no se educa cuando se imponen ideas sino cuando se fomenta la capacidad de pensar por cuenta propia no se educa cuando se impone el terror que aísla sino cuando liberas el amor que acerca y comunica no se educa cuando se impone la verdad sino cuando se enseña a buscarla honestamente no se educa cuando se impone un castigo sino cuando se ayuda a aceptar una sanción en breve volvemos con el cooperador tv cooperativa de servicios múltiples de profesionales de enfermería copro en donde ofrecemos soluciones a las necesidades de nuestros socios y socias contribuyendo así en el bienestar de su calidad de vida y al desarrollo integral del país préstamos ahorros depósitos a plazo seguros de vehículos de incendio de vivienda entre otros contáctenos en nuestra oficina principal en la César Nicolás Penso número 12 GASCUE copro en unidos para un futuro mejor te enteraste cop médica te monta en un carro cero kilómetros por cada 500 pesos que deposites en tus aportaciones inmediatamente estarás participando en esta gran rifa que esperas visítanos y participa ya cop médica protegiendo tu futuro abierta para todo público con nosotros puedes volar alto porque somos parte de tus sueños sin importar fronteras en todas tus metas estamos contigo porque confiamos en ti cuatro sucursales con equipos profesionales que brindan asesorías financieras a nuestros clientes cop Herrera un concepto diferente del cooperativismo con Herrera caminando con seguridad junto a ti todo lo relativo al movimiento cooperativo dominicano véalo en el periódico el cooperador un compendio de informaciones reportajes artículos y entrevistas adquiera gratis nuestras ediciones todos los meses en la cooperativa más cercana el cooperador un órgano de multimedia con a cop disfruta en familia con cop Herrera del 12 al 14 de agosto de 2016 vámonos a compartir en familia la alegría de ser cooperativista al hotel now larimar resort a nespat punta cana para mayor información llámanos al 809 530 4171 disfruta en familia con cop Herrera regresamos con el cooperador tv que bueno que ya estamos de nuevo con ustedes y también visitamos recientemente la cooperativa bioco ellos inauguraron un salón para realizar todo tipo de eventos allí se dieron citas representantes del sector cooperativo hicieron rifas y fue una actividad bastante acogida por el sector veamos que dijo su presidenta su tesorera y el ingeniero que estuvo a cargo de dicha obra y el ingeniero y y y y y y y y y Cándida Rosario Corsino de Durán Cándida Rosario Corsino de Durán Es la ganadora de nuestro carro, Beldedos De un valor de 500 mil pesos y pertenece a Constanza En esta tarde la cooperativa de Bionalista Biocom Se siente altamente regocijada Con la inauguración de este nuevo salón Salón de conferencia El cual lleva por el nombre licenciada Carlota Muece Carlota Muece es una de las pioneras de nuestra cooperativa Biocom Y actualmente nuestra gerente general Sabemos que este salón va a ser de beneficio para nuestros socios Ya que vamos a poder cumplir con uno de los principios cooperativos Como es el principio número 5 de la cooperativa Sobre la educación Aquí vamos a poder dar los cursos, conferencias, talleres Y también podremos realizar nuestra preasamblea y la asamblea de nuestros distritos Realmente el salón va, el socio puede incluso usarlo para cualquier evento Pero podemos ofertar al socio para que haga cualquier actividad social La cooperativa de servicios múltiples de Bionalista Hoy se le siente negocijada con la inauguración de estas nuevas instalaciones Tanto un salón de conferencia como tres oficinas Para el mejor beneficio de nuestra institución Realmente esto es parte del crecimiento institucional que tenemos como cooperativa Nosotros comenzamos hace 17 años, en 1999 Con un monto de 90 mil pesos Y en la actualidad tenemos 32 millones de pesos Cada día hemos ido creciendo Ya tenemos esta parte de este local Que va a funcionar como salón de conferencia Porque lleva el nombre de nuestra fundadora Licenciada Carlota Mueses Les agradecemos a todos los socios La participación en este tan sencillo acto Pero de gran satisfacción para nosotros como dirigentes De que cada día más estamos creciendo Bien, nosotros tuvimos a cargo La construcción del salón Es un salón de unos 110 metros cuadrados A un costo de 1.7 millones de pesos Básicamente el objetivo del salón Es el de ser el área de evento de la cooperativa La construcción fue hecha con estructuras metálicas Con muros de estructura ligera Básicamente el objetivo estructural de la edificación Es ser sísmicamente resistente Y tiene las características Y cumple con todas las normas de diseño técnico Con las que nosotros tenemos en nuestro país La Confederación Latinoamericana de Cooperativas de Ahorro y Crédito Colac invita al sector cooperativo dominicano A participar de la XIV Convención Financiera Cooperativa Latinoamericana Del 7 al 10 de septiembre En el Hard Rock Octel y Casino en Punta Cana Para información e inscripción del evento Info arroba colac punto cop O a través del CONACOP En el 809-686-1151 Gracias por permanecer con nosotros La Cooperativa Nacional de Seguros COP Seguros Firmó un convenio bilateral Con una compañía aseguradora estadounidense El convenio fue firmado por Ignacio Valenzuela Y Ruk Soto Presidenta y gerente general de COP Seguros Así como por Chaín Draín y Alfredo García Para COP Seguros El acuerdo de afiliación Procura brindar un mejor y puntualizado servicio A sus afiliados y clientes potenciales Cooperativa de Servicios Múltiples Procesadores de la harina COPROHARINA En la calle Sommerwells Número 52, Villahuana La mejor harina Búsquela en COPROHARINA O llámenos al teléfono 809-262-0437 COPROHARINA Bien, el sector cooperativo está avanzando Recibiendo galardones y méritos Y eso se obedece al crecimiento Que ha sostenido en los últimos años Su gente trabajadora Y que se preocupa para que el mismo pues avance Recientemente el licenciado Yaneo Concepción En conjunto con la cooperativa que preside Vega Real Recibió un reconocimiento Al mérito y a la calidad En el siguiente reporte Veamos de qué se trata La organización internacional V.I.D. Group One Galardo no la cooperativa Vega Real Con el premio Quality Summit Hour En la categoría Oro En la ciudad de Nueva York Yaneo Concepción Les presento la cooperativa Vega Real Soy presidente ejecutivo Somos una cooperativa De ahorro, crédito Y servicio múltiple Nuestra labor Es de servicio De nuestros socios Donde quiera que estén En la actividad participó además El joven Dancher García Talento de marketing De Vega Real LLC En la ciudad de Nueva York Represento Vega Real Somos un tipo de unión de crédito Tenemos más de 20 bancos En la República Dominicana La cooperativa Vega Real Fue reconocida por su compromiso Con la calidad El liderazgo La tecnología Y la innovación Así como por la búsqueda Incansable de la excelencia Cooperativa Vega Real Señor Yaneo Ciromin Concepción Silva Presidente ejecutivo De la cooperativa Cooperativa Vega Real De la República Dominicana Representando la República Dominicana Cooperativa Vega Real Agradece a V.I.D. Group One Este importante reconocimiento Que llena de orgullo A todos los cooperativistas dominicanos Y nos compromete A seguir trabajando Con calidad La confederación latinoamericana De cooperativas de ahorro Y crédito COLAC Invita al sector cooperativo dominicano A participar de la decimocuarta Convención Financiera Cooperativa Latinoamericana Del 7 al 10 de septiembre En el Hard Rock Octel Y Casino en Punta Cana Para información E inscripción del evento Info arroba colac punto cop O a través del CONACOP En el 809-686-1151 Bien, queremos recordar Que nosotros somos La plataforma comunicacional Para usted poder anunciarse Para que el público se entere Todo lo que sucede En el sector cooperativo Somos una empresa Del Consejo Nacional De Cooperativas CONACOP Estamos en un periódico Que sale mensualmente Que se llama El Cooperador Y también Este es su programa El Cooperador De Opción TV Así es que Para comunicarse con nosotros Solo tiene que llamar A los teléfonos Que aparecen en pantalla Y ahí se estará comunicando Y nosotros pues Nos pondremos en contacto Con todos y todas ustedes Cooperativa de servicios Múltiples procesadores De la harina Copro Harina En la calle Summer Wells Número 52 Villajuana La mejor harina Búsquela en Copro Harina O llámenos al teléfono 809-262-0437 Copro Harina En breve volvemos Con el Cooperador TV Cooperativa de servicios Múltiples de profesionales De enfermería Coproen Donde ofrecemos soluciones A las necesidades De nuestros socios y socias Contribuyendo así En el bienestar De su calidad de vida Y al desarrollo integral Del país Préstamos Ahorros Depósitos a plazo Seguros de vehículos De incendio De vivienda Entre otros Contáctenos En nuestra oficina principal En la César Nicolás Penso Número 12 Gascue Coproen Unidos Para un futuro mejor ¿Te enteraste? Copmedica Te monta En un carro Cero kilómetros Por cada 500 pesos Que deposites En tus aportaciones Inmediatamente Estarás participando En esta gran rifa ¿Qué esperas? Visítanos Y participa ya Copmedica Copmedica Protegiendo tu futuro Abierta para todo público Con nosotros Puedes volar alto Porque somos parte De tus sueños Sin importar fronteras En todas tus metas Estamos contigo Porque confiamos en ti Cuatro sucursales Con equipos profesionales Que brindan asesorías financieras A nuestros clientes Cop Herrera Un concepto diferente Del cooperativismo Cop Herrera Caminando con seguridad Junto a ti Todo lo relativo Al movimiento cooperativo dominicano Véalo en el periódico El Cooperador Un compendio de informaciones Reportajes Artículos Y entrevistas Adquiera gratis Nuestras ediciones Todos los meses En la cooperativa Más cercana El Cooperador Un órgano de multimedia Conajol Disfruta en familia Con Cop Herrera Del 12 al 14 de agosto De 2016 Vámonos a compartir En familia La alegría De ser cooperativista Al Hotel Now Larimar Resort Anespat Punta Cana Para mayor información Llámanos Al 809 530 4171 Disfruta en familia Con Cop Herrera Regresamos Con el Cooperador TV ¿Sabía usted Que la naturaleza De la cooperativa Es social Y económica Por su sustentación A base De unos principios Que establece Del principio De la responsabilidad Social Que más bien Es lo que se llama En términos Generales Balance social Que es un instrumento Que está usando A la cooperativa Para ver su impacto Social en la comunidad Primero Porque las cooperativas Se componen Por seres humanos Que se integran En el sentido De la solidaridad Para resolver Problemas comunes Y realmente Con las comunidades Para las cuales Ellas hacen Su trabajo Y su naturaleza Como razón social No se educa Cuando se imponen Convicciones Sino cuando se suscitan Convicciones personales No se educa Cuando se imponen Conductas Sino cuando se proponen Valores que motivan No se educa Cuando se imponen Sin caminos Sino cuando se enseña Caminar No se educa Cuando se impone El sometimiento Sino cuando se despierte El coraje De ser libres Bien y lo prometido Es deuda Vamos a finalizar El programa De este domingo Con una rifa Una rifa Que pospuso La Asociación Dominicana De Enfermeras Graduadas Profesionales Adet Nos encontramos Con su presidenta Antonia Rodríguez Que nos tiene Más detalles Sobre de que se trata Esta rifa Muy buenos días Pueblo Dominicano Enfermeras Y enfermeros De todo el país Público presente Que estuvo Atento A la rifa De la Asociación Dominicana De Enfermeras Graduadas De ese carro Toyota BIT 2011 Que estaba Para efectuarse El día 29 Pero que Por razones Ajenas A nuestra voluntad Hubo la necesidad De ser Pospuesta Para hoy Domingo Día 19 Del mes De junio Y como lo prometido Es deuda Dijo la Que me antecedió Pues vamos A cumplir A efectuar Este hermoso Regalo Que le vamos A llevar Hoy a usted Que tuvo el compromiso La delicadeza De comprar Ese boleto Y que hoy Puede llevarse Ese Toyota BIT 2011 ¿Quieres Participan En la Enfermeras Enfermeros Doctores De todo el País Y público En general Y otros Que no están Afiliados También Que quisieron Participar Y tener La oportunidad De premiarse Este mes De junio Con ese Hermoso Carro Bueno Nos encontramos También con la presencia Del notario Público Que va a acreditar Esta rifa Dígame su nombre Licenciado Fermín de la Cruz Abogado Notario Público Del número De distrito Nacional Autorizado Exactamente Bueno Vamos a proceder A echar los boletos Vamos a pedirle A esta señora Que nos ayude Nuestra colaboradora Que nos ayude A entrar los boletos En la tómbola Vamos a mostrar Que la urna Está vacía Sí Vamos a mostrar Que la urna Está vacía Totalmente Y que de forma De forma transparente Queremos darle Esa bendición Aquel que Dios Bendiga Nueva vez Pues se va a premiar Con este carro Vamos a proceder A introducir Los boletos Con mano limpia Aquí En nuestra Tómbola Por favor Sosténgame El micrófono Vamos a ver A echar Manos limpias Ahí están Los boletos Con los nombres Con el número Con la cédula La verdad que sí De todas las personas Que compraron Y cuál fue el precio De estos boletos Mil pesos El que se saque Este Toyota Viz Dos mil once Con mil pesos Es un premio Claro que sí Eso es lo que queremos Continuar a nuestro público A nuestras enfermeras Y enfermeros Para que vean Que nuestra asociación Está trabajando Por y por Para el bienestar De nuestras enfermeras Y enfermeros Aquí está Está en blanco La tómbola Que nosotros usamos De forma Improvi Para improvisar ¿Verdad que sí? Entonces Vamos a proceder A cerrar La tómbola Está cerrada Vamos a girar De forma Transparente Para que la persona Que Dios Tenga ahí escrita Pues se lleve Este carro Toyota Viz Dos mil Once Gris Muy bonito Así es que vamos A sacar Un boleto Vamos a pedirle A una persona Vamos a pedirle A una persona Del público Que venga aquí Y saque Un boleto Vamos a llamar A José Joaquín Rosario Un joven cooperativista José Joaquín Rosario Introduzca las manos Mueva bien Mueva bien Que estás enfermera Y enfermero Y todo el público Está atento A esta rifa Señor Joaquín Rosario Uno solo Vamos a ver Notario De Yanira Pérez Pineda Pineda Número de cédula Cédula cero Valdeciente Cero cero Dieciséis Cuarenta y ocho Guión tres Sí exactamente Esa es la ganadora De este Toyota Vicks Dos mil once De Yanira Pérez Pineda Aquí está Ahí en pantalla Vamos a ver ¿Se ve bien Señor director Ahí? Bueno vamos a ver Que tiene algunas palabras Para decirnos Para motivar A esas enfermeras Y a esos afiliados Y afiladas A esta asociación Bueno pues Nosotros queremos Agradecer a Dios Y bendecir A todo aquel público Que pudo Que pudo Colaborar Con nosotros Comprando un boleto Pero también Decirle a nuestras Enfermeras Y enfermeros Que sean pacientes Que en el momento Indicado Nosotros Como líderes Cabeza Le vamos a dar Orientaciones Conclusas En cuanto a la negociación Que se están dando Con el gobierno Por favor No se desesperen Que nosotros Le vamos a orientar En el momento Que hayamos culminado Estas negociaciones Muchísimas gracias Feliz domingo Y que Dios Le bendiga Vamos a ver Si el señor Notario Tiene unas palabras No ya Era decirle Cual fue la persona Ganadora Ya dijimos El número De cédula Y ya De Yanira Pérez Pineda Bueno Felicidades A De Yanira Pérez Pineda Que se acaba De sacar Este carro Toyota Viz Color gris Del año 2011 Y ustedes Bueno Feliz de estar Con todos ustedes Así es que Hasta una próxima Oportunidad Estamos aquí En el cooperador TV Nueva vez El próximo domingo Espérenos Felicidades De Yanira Bye 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 Bye